Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, este lunes, 158 establecimientos de salud de atención primaria se mantuvieron cerrados. En la clínica Moreno Cañas, los usuarios aseguraron que la atención fue muy lenta y encontraron algunos servicios cerrados. Venía a sacar una copia de un expediente que tengo que presentar en el San Juan de Dios, pero está cerrado el archivo. Bueno, lamentablemente es un documento que necesito para una cirugía que tengo pendiente. ¿Una cirugía de qué, doña Yasmín? Del útero. ¿Cómo le afecta a usted el tema de la huelga directamente a los asegurados? Realmente es un atraso, ¿verdad? Porque sin esos documentos me van a rechazar la cita en el hospital y es una cirugía de tumores, ¿verdad? Para nosotros las mujeres la matriz es muy importante, ¿verdad? Mantenerse sana y queremos salir como de eso lo antes posible, pero esto sí nos está atrasando, ¿verdad? El proceso. Yo médico, es lo que andaba yo haciendo. Estoy un poco refriado y quería ver si me llaman un jarabe y me inyectaran, pero no me quise ir a atender. Yo tuve que esperar media hora más y me vine. ¿Los afecta a ustedes directamente? Claro, claro. Uno como adulto que es ya... porque uno no viene a pasear ahí a la caja, sino viene a que lo vea el médico. Pese a que sumamos ocho días de huelga, la caja reporta afectación menor en comparación con la semana anterior, con una continuidad del 85% de los servicios de atención primaria. En cuanto a la reprogramación de las citas perdidas y procedimientos médicos, se sugiere. En todo caso, si por alguna razón no pudimos atender o los pacientes no pudieron venir por alguna situación de bloqueo, sí les rogamos que llamen a cada una de las recepciones de la especialidad donde debe ser atendido, después de que pase el movimiento y después de las dos de la tarde, para que sean reprogramados. Evidentialmente hay un ausentismo mayor y estos pacientes, pues, lo que nos han llamado es que por bloqueo no pueden venir o por duda de que sean atendidos. De los 1.072 establecimientos de salud, 914 han brindado el servicio con normalidad. ¡Gracias!